¡Sí! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde vamos? ¿Quién, quién, quién, quién soy yo? Es un viaje por el ADN Emocionante, lo verán, ya lo verán Vamos, vamos, vamos niños Vamos todos sin parar, sin parar, sin parar Es un viaje por el ADN Lo disfrutarás un viaje por el ADN Es el chica en el que Dios ha escrito lo que soy El ADN dice siempre quién soy yo ¿Quién soy yo? 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 Yo soy un niño en el mundo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde voy? ¿Quién? 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 ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy un niño, no una niña Soy una niña, más no un niño Dios hizo a niños y a niñas No hizo nada en la mitad desde mi cuerpo Soy importante Y Dios me ama, Dios me ama Como ames y vos, yo soy su hijo Hijo de Dios Como a Daniel y sus amigos No cambiarán mi identidad Es un viaje por el ADN Lo disfrutarás un viaje por el ADN Es el chica en el que Dios ha escrito lo que soy El ADN dice siempre ¿Quién soy yo? 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 Yo soy un hijo de Dios ¿Dónde, dónde, 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 dónde voy? ¿Quién, quién, quién, quién soy yo? ¿Quién soy yo? Estoy creciendo Aún soy niño No me trates ni me vistas Como a un adulto Como a este Quiero vivir Cada etapa de mi vida Sirviendo a mi señor Soy como el barro Del alfarero Hazme el señor como tú quieras Porque eres mi salvador Es un viaje por el ADN Lo disfrutarás un viaje por el ADN Es el chica en el que Dios ha escrito lo que soy El ADN dice siempre ¿Quién soy yo? 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 Yo soy un hijo de Dios